Sí, inconscientemente creo que quería actuar, pero me hubiera gustado mucho ser bailarina, pero llegué tarde. Bueno, casi mejor, por la parte que nos toca al resto. A su lado está Lino Escalera, el director de No sé decir adiós. Aquí tenemos a un señor de los pies a la cabeza que ha contado una historia de unos personajes femeninos maravillosos. Y a su lado está Nieves Maroto, que, si me lo permitís, es una institución directamente en la industria. Yo soy mayor, ¿no? Eso casi, casi. ¿Cómo le llevo el personaje? Lo cuente yo, dice. Sí, porque fue un lío ahí. ¿Lo cuente yo entonces? Sí, claro. Bueno, este fue un proyecto que tardó mucho en financiarse. Fue realmente un viacrucis de años en los que pensamos en muchas ocasiones que la película no se iba a hacer. Entonces, evidentemente, en esos años, cuando empezamos a escribir, porque yo escribí esta historia con Pablo Ramón, otro hombre, y creo que había un casting que no tenía nada que ver con el que finalmente hizo la película. Con el que primero empezamos a pensar, pero te hablo de hace seis años. Cuando sí es verdad que ya la película se le da luz verde y me planteé el casting de nuevo, y Natalí estaba, pero para el personaje de Lola. Y había otra actriz que ya estaba involucrada en el proyecto para el personaje de Carla y estaba Juan. Y de hecho hicimos un par de lecturas de guión, ella en el personaje de Blanca. Pero por estas cosas de la profesión que son así, por la cuestión de fechas, esta actriz no pudo hacer la película y, bueno, pues aparte fue muy cercano al rodaje. Y, bueno, pues en un par de días, en conversaciones intensas con la directora de casting y con gente muy cercana, fui muy claro que Natalí tenía que hacer ese personaje. Y así fue. Y como pasas de repente de uno a otro en poco tiempo antes del rodaje, como está comentando. Bueno, fue un par de meses, tres meses antes. Un poquito de tiempo. Tuve mucho tiempo para preparar. Pues al principio, cuando me llamó, sinceramente le dije que me lo tenía que pensar, porque me gustaba mucho el personaje de Lola, que es un personaje muy luminoso. O yo lo veía así. Y de repente entrar en la oscuridad de Carla me dio bastante vértigo. Y ya habíamos leído, es verdad, que yo había hecho una lectura con otra actriz y todo iba muy bien. Pero luego, claro, pues tardé media hora en pensar, ¿no? Mucho más. Y me di cuenta que realmente era por algo, ¿no? Que tenía que hacer ese viaje y que si él confiaba en mí, pues que adelante, ¿no? Sí. En realidad el viaje es parecido en cuanto a que la inmersión es muy grande. Casi siempre intento entrar de una manera muy honda, porque me gusta mucho para sufrir ni nada. Me lo paso muy bien, incluso en las zonas oscuras. Es verdad que aquí el viaje era más interno y luego es que en este caso el guión es extraordinario, sinceramente. Y era más bien habitar ese guión. Hace nada he hecho otra película también con un coprotagonista, donde el guión no tiene absolutamente nada que ver y había que inventar mucho. Entonces el trabajo es muy diferente. Te vas a un sitio más externo y construyes desde otro lugar. Pero es verdad que aquí la inmersión fue muy bestia. Muy bestia. Sí. Sí. Creo que me habló de él el director del Festival de Valladolid. Y entonces yo, que no conocía de nada al productor de la película, le llamé y le dije que si podía verla. Y la verdad que, claro, cuando me dijo que sí la vimos, pues ninguna duda de que era maravillosa, vamos. Que fue relativamente fácil porque todavía no era muy conocida. Si no, seguro que me lo hubieran quitado cualquiera. Pero, no sé, para mí quiero decir que en Super 8 distribuir esta película ha sido fantástico. Creo que la calidad que tiene esta película es, vamos, muy difícil de conseguir. Es muy difícil que en un año tengas dos películas así. Ahí sí fue, digamos, como el punto de inflexión de la película. Porque realmente tenía una película que era muy pequeña. Nieves confió en la película antes de saber la selección de Málaga. O sea, que ya teníamos distribución antes de llegar al festival. Pero en cualquier caso era decisivo para una película así, digamos, con una televisión detrás y sin un presupuesto para promoción. Era fundamental que en Málaga tuviéramos, o sea, fuera bien la película. Nunca pensábamos que, de hecho, iba a ir tan bien. Que fuimos con, o sea, salimos con cinco premios de allí. Y realmente fue, no solo los cinco premios, también creo que para mí lo más importante fue la acogida de la crítica. Esa rueda de prensa que no olvidaré nunca porque fue una maravilla. Era ver a toda esta gente poniéndose en pie aplaudiendo cuando entramos ahí y todavía... Entonces, bueno, pues la verdad que la película salió muy reforzada de Málaga, sí. Cuando tú has visto esta película, tú haces tu trabajo, ves la película y una vez que ves la película, ¿qué piensas? Eso es jodido. No, sinceramente, yo es que no las vería porque no deberíamos verlas. Es que no sé por qué los actores tenemos que ver las películas. Pero hay que verlas porque luego hay que promocionar y... Pero es muy raro. Es muy raro. Yo disfruto del proceso y el trabajo real yo creo que es no pensar en el resultado. Que es algo muy complicado hoy en día en general, en todo. Parece que hay que ir a un resultado y los procesos pues a veces pasamos muy por encima. Yo la disfruté mucho y luego cuando, de hecho, a Lina le dije yo no sé si la voy a ver, ¿te acuerdas? Y estaba horrorizado. Bueno, vamos a ver. Pero no es en absoluto por no... Al revés, estaba muy orgullosa del trabajo y tenía la intuición de que ahí había pasado algo importante. Y además me habían dicho muchas veces que cuidado cuando te veas, ya verás, está difícil. Tienes unos planos complicados, esa cosa que dicen los directores sobre todo. Y luego yo me vi y dije pues tampoco es para tanto. ¿Tanos complicados? Está machacada. Ah, porque no estás bellísima. Pues esta cosa estética, ¿eh, chicas? Que parece, pues yo la veo y digo pues bueno, está de copas, pues está un poco pasada. Y de hecho cuando hicimos la escena del bar estaba tan metida que preguntaba si no estaba demasiado bien. Porque yo me veía así de resfilón en el espejo y... ¿Te veías mona? No, yo tenía que parar porque no te voy a poner ni una gota más de ojera porque estás realmente mal. Entonces hasta aquí hemos llegado ya. Pero no, pero que no, que no estoy muy bien. Sí, es verdad que no, que cuando veo que... Hace poco una actriz me decía pero una se tiene que gustar y yo no estoy de acuerdo. Tú tienes que hacer el personaje. Lo de gustarse, pues no. Gustarse estéticamente, ¿quieres decir? Yo no estoy de acuerdo. Y si no, gustarte, te puedes gustar, pero es que yo ahí me gusto. O me gusta ella, sobre todo. Que creo que de repente pasas a otro plano, ves otra cosa. O sea, si se entiende lo que pasa, si cuentas la historia que quiere contar, si la das la mano y cuentas lo importante, lo que hay que contar ahí, que es el absoluto desamparo de una mujer que tiene una falta de acogimiento brutal y en la que yo me he visto reflejada en mi vida, entonces la cosa va. Y ya si el plano es bonito, eso da igual. Intento tirar de todo lo que sé. Y cuando, a veces pienso que, porque casi siempre que empiezo algo, o voy a, miento, siempre que empiezo algo ya lo tengo que aceptar, porque me lo ha dicho mi madre y me lo ha dicho mi novio, que siempre tengo muchísimo miedo y cada vez va a más. Y es una putada, sinceramente, pero se pasa mucho vértigo. No sé si pasa, o sea, a los grandes periodistas que estoy viendo, aquí está mujer y estoy a punto de desmayarme. A gente que admiro mucho y de otros oficios y que te dicen que también ocurre, o un escritor ante una página en blanco, al empezar un proyecto hay mucho miedo. Y a veces saco como todos los apuntes, lo que sé de lo que me ha enseñado Susan Batson, lo que me ha enseñado Tiro de Coraza, por supuesto, para este personaje además me ayudó. Bueno, pues uno saca todos los métodos que tiene y luego la vida se empieza a empañar. Todo empieza a verlo a través de los ojos del personaje, que es lo que hay que hacer. Creo que ese es el secreto. Como si de alguna manera te quitaras tus ojos y empezaras a ver la vida a través de los ojos del personaje. Entonces, todo lo que está a tu alrededor se empieza a teñir del universo, que en este caso es un universo bastante poco musical. Es el único personaje al que no le puse música nunca. A mí me han nominado mucho en el cine, todas estas cosas, pero yo del cine he vivido poco. Y he hecho poco, mucho menos de lo que querría. Me va mucho mejor ahora, en general, en todo. Pero creo que va acompañado de la mujer que quiere ser. Y yo soy lenta y llego tarde a las cosas. Es así. Entonces, nunca lo he tenido tan claro, ni me he sentido una actriz rompedora, voy a por todas, de eso ya no soy yo. Entonces, bueno, pues cada uno tiene el camino que tiene. Y yo ahora siento que también es una responsabilidad de cada una elegir qué camino quieres llevar. No depende solo de los que están alrededor. Hay directores. Yo no he trabajado con directoras, lo siento mucho, pero... Bueno, sí, perdón, miento con Belén Macías y con alguna otra, pero en televisión. He trabajado con muy pocas directores. Me gustaría trabajar con Clara Roquet y con muchas más, y sobre todo chicas jóvenes que aparecen, pero de momento es más complicado. Pero hay directores que tienen ganas de ver eso y que te lo permiten y que están dispuestos a inmersionarse en ese universo y en profundizar en un personaje femenino así, pero hay otros que se asustan. A ver, yo lo he oído, a ver si va a ser demasiado, en televisión pasa mucho. ¿Cómo te enfrentas a...? ¿Has notado algo, o sea, te ha creado algún tipo de conflicto? ¿O lo has hecho de una manera absolutamente natural y a ti esto te parece una absurdez? Lo que te estoy diciendo. Yo es que entiendo que estamos en un momento en el que este tema está... Es actualidad rabiosa y evidentemente también desde el mundo del cine particularmente se están haciendo muchos esfuerzos para buscar esta paridad o para colocar a las mujeres en el lugar donde corresponden. Pero para mí es que esto se da de una manera tan natural. O sea, es que yo no tengo que forzarme a nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es que yo me he criado con muchas mujeres, desde pequeño he tenido más amigas que amigos. O sea, para mí el universo femenino siempre ha estado muy presente, me siento muy cercano. Y no es que no... O sea, surge tan natural, que es que ni siquiera me estaba planteando que fuera un riesgo plantear una primera película con dos personajes, digamos, femeninos tan potentes. O sea, nunca pensé que eso sería un riesgo. Ni yo ni Pablo tampoco. ¿Le dieron un premio a Juan Diego? Por esta película. Y cuando subió, dijo literalmente lo que voy a leer. Eso es maravilloso. Soy un machista. Voy a pelear por no serlo. Los hombres debemos hacer autocrítica. Tenemos un duro trabajo por delante para destruir siglos de historia y sociedades marcadas por el machismo. Debemos tratar de no ejercer inconscientemente el papel de macho. Así que reconozcamos que somos machistas y dejemos de serlo. Pero es verdad que hay algo en la sociedad española que es que yo misma, con la que está cayendo ahora y con todo lo que se está moviendo, me he dado cuenta de que he vivido situaciones que yo no me lo puedo creer. Como he caído, he dado por normal cosas en la profesión también. Año tras año, trabajo tras trabajo y asumes un papel que ahora no voy a asumir. Pero gracias a lo que está pasando. Hay que pensar que nos han educado muy mal. Y como han podido, pero mal. Y que esto tiene que ir cambiando y que está muy bien lo que está pasando. Y que hay que hacer mucho ruido y que está muy bien que la gente salga a la calle y que las chicas se pronuncien alto y claro. Es muy necesario. No hacía falta en absoluto. Al revés, lo maravilloso, el ejercicio, os pongo un ejemplo, pues hay actores que es maravilloso poder hacer eso. La escena del bar es la que más jugué en mi casa, pero de un sitio para darle valor a cada palabra y a cada pausa entre las palabras. Quiero decir, lo que quería era encontrar la particularidad mía en lo que se dice ahí, no para que sea mío, para hacer lo mío. Y vivía en un piso, no salía nunca por la noche, no bebía nada, no fumaba nada, no me metía nada, nada de nada, de nada, de nada. Un día Juan Diego me quiso venir a buscar para irme a cena de rodaje y dije que ni hablar. Te llaman de un coche, no. Porque quería mantenerme muy sana y pasear mucho por los bosques de Gerona, que sabéis que es una ciudad llena de naturaleza, para poder luego entrar en un personaje que es muy tóxico. Está muy… pero sobre todo ya más allá de las adicciones que tiene, es que está muy metida para adentro. Aparte de cuando está en estados, pues eso, toxificados, habla poco. Con su familia habla muy poco, si la veis en realidad está muy anulada. Entonces es un personaje muy cerrado y eso luego se te queda ahí como pegado, ¿no? Que es imposible. Entonces había que… luego lo que sí hacía era salir rápidamente de ahí, ¿no? Y eso es muy sano. Entrar y salir de la ficción es algo que yo creo que en esta película yo sí lo podía hacer. Bueno, a mí me gustaría aprovechar que tenemos a Nieves aquí porque ella ha sido testigo desde hace… prácticamente desde los 80 de todo el cine español, de cómo ha ido evolucionando. ¿Nos podrías decir más o menos cómo ha sido viendo la evolución de los personajes femeninos en los largometrajes en el cine español? Si ves que ha habido algún tipo de evolución clara o ha sido todo un poco caótico o va por creadores, no lo sé. Pues yo creo que va primero por los creadores. Sí que es verdad que la sensación, solo una sensación, no he hecho ningún recuento ni nada, pero la sensación que tengo es de que había pocos personajes femeninos en los 80, 90 y tal y que ha sido más recientemente cuando se empieza, pero digo se empieza porque tampoco creo yo que haya tantos, es decir, que creo que hacen falta muchos más. Y ahora sí que creo que gracias a directores como Lino y tal que de una manera natural les salen esos personajes. Bueno, luego siempre tenemos a Almodóvar que hace un tratamiento de los personajes femeninos muy particular y muy suyo, pero más allá de ahí pues es muy reciente, yo creo que son los cinco últimos años para acá, que empiezo a ver personajes en los que puedes reconocer que están pasando cosas, que los personajes femeninos tienen mucho peso en la acción, en lo que se está contando, pero la evolución siempre me ha parecido demasiado lenta. Entonces, bueno, pues hubo un momento en el que ya pensamos que la Pili no se hacía, entonces, bueno, pues se nos propusieron, me propusieron por lo menos hacer un corto para poder salvar al menos a uno de los personajes de la película, ¿no? Al final y al cabo son personajes con los que había convivido durante cinco años y que al final formaban parte de tu vida, ¿no? Sobre todo Carla, ¿no? Que había sido encima la, digamos, el personaje precursor de la película, ¿no? Entonces, pues la verdad es que dije, bueno, pues adelante, ¿no? Porque sí había una intención de, o sea, porque era como casi matarlos, ¿no? Y bueno, pues por lo menos vamos a rescatar a esta mujer, ¿no? Que con la que realmente, bueno, pues haber comido tanto tiempo, ¿no? Muchísimas gracias por venir. Es que sin vosotros esto no va. Ah, y este es el quinto año, Patricia, corrígeme, quinto año que lo estamos haciendo y creo que lo estamos haciendo muy bien porque aquí sí que me vais a permitir, cada vez hay más gente joven y si eso estamos consiguiendo desde encima, con todo lo que estamos liando, con nuestros abanicos, con nuestras manifestaciones, con nuestro todo, bienvenido sea, bienvenido seáis. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros, ha sido un placer enorme. Gracias. Igualmente, gracias. De verdad. Gracias.